la idea de esta reunión de hoy es presentar unos casos de neuropatía motora con con bloqueos entonces voy a mencionar algunas generalidades de la neuropatía luego hacer más énfasis en los casos en un par diagnósticos diferenciales que son como los más importantes y finalmente una diapositiva con las recomendaciones que pienso yo deben tener uno en la electromiografía de estos pacientes este tipo de neuropatía es una neuropatía que es media por complejos inmunes inicialmente se pensaba que había mucha desmilenización después encontró que sólo hay unos pequeños focos de desmilenización en la región paranodal y que básicamente lo que se presenta es como una alteración funcional en la zona del nodo de Ranvier y en la zona vecina del nodo por eso han sido denominadas como nodo para nodopatías la epidemiología de esta enfermedad es mucho más frecuente en hombres que en mujeres pero sigue siendo una enfermedad muy rara miren esa prevalencia 0.29 a 1 por 100 mil habitantes que es más o menos equivalente al 5 al 10% lo que es la prevalencia de la esclerosis lateral amiotrófica la edad de inicio es usualmente en la edad media de la vida pero tiene un rango muy amplio se han descrito casos desde los 6 hasta los 80 años y la presentación inicial usualmente es con debilidad distal en el brazo y en eso tiene una gran digamos predilección por el territorio el radial y el paciente consulta por mano caída o por dedos caídos pero otros pacientes empiezan es con debilidad en las piernas o en la parte proximal del brazo esta es como la foto clásica muestran de los pacientes con neuropatía motora multifocal donde hay una debilidad predominante de los dos dedos centrales para la extensión y eso quizás sea debido pues a que el índice y el meñique tiene su extensor propio que le sirve como de refuerzo la debilidad entonces siempre va a ser de dominio distal inicialmente va a ser asimétrica que es otra de las características importantes de la enfermedad va a afectar más las miembros superiores que los inferiores y cuando afecta a los inferiores va a alterar la dorsiflexión y para infortunio en los que hacemos electromiografía es raro pero está descrito que puede haber alteración de los nervios craneales en un 2% y de los músculos respiratorios en un 1% otro rasgo cardinal de la enfermedad es la fatiga que se puede presentar hasta el 50 por ciento de los casos y que se puede exacerbar por el frío esa bibliografía la dejé ahí porque no pude encontrar la referencia para ver cuál era el mecanismo por el cual el frío empeoraba la debilidad en estos pacientes y esto es una enfermedad que suele empeorarse con el tratamiento con corticosteroides la evolución de la enfermedad se puede presentar atrofia muscular pero inicialmente uno ve un paciente que tiene una parálisis pero el bulluco del músculo sigue estando preservado si sólo en las partes más tardías se ve algo de atrofia y otra cosa interesante esta enfermedad es que puede presentar actividad espontánea y hasta el 50 por ciento de los pacientes presentan fasciculaciones en la extremidad que está afectada y esto va a dificultar una vez más el diagnóstico diferencial con la esclerosis lateral amiotrógica y otra cosa que pueden presentar son los calambres lo que si nunca se describe en esta enfermedad es que el paciente tenga signos de neurona motora superior no suele haber síntomas sensitivos salvo una alteración de la sensibilidad vibratoria que puede estar presente en algunos pacientes y los reflejos son muy variables los reflejos pueden estar normales pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos entonces no es una cosa que le sirva uno como mucho para el diagnóstico esos son los criterios que tiene la federación europea sociedad neurológicas para el diagnóstico de la neuropatía motora multifocal tiene unos dos criterios centrales que son uno es una debilidad que es progresiva que es asimétrica que afecta al menos dos nervios en el transcurso de un mes si los síntomas están presentes solamente en la distribución de un nervio es que el diagnóstico es solo posible no es un diagnóstico pues ya confirmado y el otro criterio central es que no haya anormalidades sensitivas objetivas excepto la alteración para la vibración que ya mencioné como criterios clínicos de apoyo tienen la alteración predominante en los miembros superiores la disminución o ausencia de los reflejos en la extremidad afectada dicen ellos que no haya alteración de los nervios craneales la presencia de calambres y fasciculaciones en la extremidad y la mejoría que tiene el paciente tanto de la fuerza como la discapacidad con el tratamiento inmunomodulador y tiene como criterio de exclusión la presencia de signos de neurona motora superior una alteración vulvar muy marcada que haya muchos síntomas sensitivos o que la enfermedad empiece en una forma muy simétrica que la debilidad sea muy simétrica en el transcurso de varias semanas este es un dibujo que trata como de resumir la fisiopatología de esta enfermedad esta es una enfermedad que es dada por anticuerpos contra los gangliócidos acá en el rombito verde está representado los gangliócidos y estas estrellitas negras serían los anticuerpos contra los gangliócidos lo que ocurre es un ataque inmune contra estos gangliócidos este ataque inmune va a desencadenar varias cosas uno se va a activar la cascada del complemento y se van a generar una serie de cambios en la neurona que van a permitir que haya un ingreso masivo de calcio aumentando las concentraciones de calcio intracelular y va a haber una alteración de las bombas de sodio y potasio permitiendo una acumulación de sodio en el interior y una salida de potasio y esta es la pequeña desmilinización paranodal que se ha descrito en la enfermedad no es la desmilinización que uno ve pues en las otras neuropatías que tiene una característica pues puramente desmilinizante la fisiología del axón en estos casos se va a ver en el sitio del bloqueo de la conducción va a haber una despolarización pero distal al bloqueo se va a presentar un fenómeno de hiperpolarización una de las características de esta enfermedad es que se bloquea la conducción motora pero no se bloquea la conducción sensitiva en el mismo sitio donde está bloqueada la conducción motora y eso se ha atribuido porque aquel factor de seguridad de los acciones sensitivos es mejor que el de los acciones motores debido a la presencia de unos canales de sodio persistente de bajo umbral que existen en las acciones sensitivas pero no en los acciones motores y dicen ellos que hay unos modelos matemáticos que han hecho que distal al sitio de la espolarización se encuentran alteraciones en las bombas de sodio y potasio que pueden generar la presencia de la sintomatología positiva caracterizada por fasciculaciones y por calambres que va a ser como una de las manifestaciones de uno de los casos que voy a presentar con respecto a la parte inmunológica pues en algunos de esos pacientes se les detectan anticuerpos contra los canglioseos sin embargo la sensibilidad de la prueba parece muy muy variable dependiendo donde se consulte en esta página menciona que la sensibilidad de la página está entre 35 y el 50 por ciento dumitru da entre el 20 y el 84 por ciento o sea que la presencia de estos anticuerpos es muy variable además tanto y cuerpo no son específicos del todo porque se han encontrado que están en el 37 por ciento los pacientes con la amán con la neuropatía motor accional aguda y si son muy raros pues en otras enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica la polineuropatía es melinizante inflamatoria crónica y en un pequeño grupo de sujetos controles elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquido hasta en el 33 por ciento de los casos y en la resonancia en el sitio donde está el bloqueo se puede ver una hiperintensidad que es muy bonita esta imagen que está publicado en el artículo reciente músculo y nervio donde se ve el plexo brachial del lado izquierdo con ese realce que hay donde está el sitio pues de alteración del nervio en este caso y tiene varias opciones de tratamiento la básicamente se trata con inmunoglobulina que puede ser intravenosa o si no también la han descrito subcutánea con ciclofosfamida o con alguna póxima que termine en ap una cosa que es interesante para los que hacemos el electrodiagnóstico es quienes tienden a mejorar más con el tratamiento con la inmunoglobulina y dicen que es cuando se detecta un bloqueo en la conducción y de ahí es la importancia de hacer un buen estudio cuando hay más nervios involucrados y obviamente cuando hay menos duración de la enfermedad y dicen que la mejoría es más rara o menos prominente uno en los pacientes que tienen un diagnóstico incierto pues posiblemente tampoco se trata que tenga una neuropatía motora multifocal otro que me parece muy interesante y es en los que tienen denervación de los paraespinales torácicos y en los que tienen ya una atrofia muy prominente porque posiblemente tiene enfermedad de un curso muy largo que no ha sido tratado y ya el músculo está muy seco entonces lo primero que uno debe hacer en estos casos es cómo se define un bloqueo sí el bloqueo se define si hay un consenso este consenso salió músculo y nervio tiene ya casi 20 años pero no ha habido como como una nueva reforma pues a sus criterios a los residentes que están empezando lo que vamos a mencionar es básicamente este morrito que va hacia arriba que es el componente negativo del potencial de acción muscular compuesto y a ese le vamos a medir el tamaño que la amplitud la duración y en los que tienen plata el área que mi equipo no mide el área sí estos criterios es importante están sólo destinados para los pacientes cuyas conducciones sean un 20% o más del límite inferior de lo normal eso quiere decir que si de entrada uno encuentra que el nervio es muy pequeño la respuesta no vale la pena herniarse tratando de mostrarle un bloqueo lo otro que ellos recomiendan es descartar variantes anatómicas por ejemplo una caída de la amplitud motora lunar en el antebrazo puede la puede explicar uno por martin gruber y para los colegas que son enamorados de hacer todas las conducciones con 100 miliamperios miren esto la estimulación excesiva de en la muñeca puede generar un factor técnico de error cuando uno pone demasiada candela en la muñeca uno está haciendo una conducción por ejemplo del mediano uno involuntariamente va a estimular también el cubital y como parte de la musculatura tener profunda es inervada por el cubital uno va a tener que cuando hizo el estímulo en la muñeca va a tener más acciones activados que cuando estimuló en el codo entonces por cuestión de protocolo y por comodidad del paciente no usar tanta candela ellos desacontejan mucho la estimulación proximal entonces no son enamorados de hacer diagnóstico con en el punto de er ni con la estimulación magnética y evitar la tentación de hacer estímulos con aguja porque dicen que no se puede garantizar un estímulo supramáximo sin embargo ellos dicen que se podría aceptar un bloqueo proximal siempre y cuando la intensidad del estímulo que uno haya utilizado para el estímulo más distal no sea mayor del 70 por ciento con un ejemplo uno está buscando establecer un bloqueo de lunar en el entre el punto de er y la axila si el estímulo de la axila fue por ejemplo con 50 miliamperios uno tendría otra vez otros 50 miliamperios de más que como de reserva no haría llegado uno al 70 por ciento pero si ese es el estímulo en la axila fue necesario ponerle por ejemplo 80 miliamperios a uno solo le quedarían 20 miliamperios de más para hacer el estímulo en el punto de er y uno no podría hacer el diagnóstico de bloqueo ellos hacen claridad de esto no llena pues todos los las cosas que uno puede encontrar en el día a día sí y ponen siempre de ejemplo los pacientes que tengan mucha hinchazón o que estén muy gordos va a ser muy difícil por ejemplo si no llega un paciente con estas piernas de determinar un bloqueo y va a ser pura ciencia ficción insisten en evitar la tentación de hacer estimulación con agujas o estimulación magnética de las raíces sí porque dicen que no se puede garantizar que sea lo suficientemente confiable para lograr un estímulo supramáximo lo otro es que para uno definir si existe un bloqueo uno tiene que ver qué tanto de dispersión temporal tiene el potencial entonces uno tiene que comparar la duración del potencial proximal con la del potencial distal si esta duración aumentó menos de un 30 por ciento se puede hablar de un bloqueo definido pero si esa duración aumentó entre 31 y un 60 por ciento ya sólo se podrá hablar de un bloqueo probable y hacen la salvedad que con una buena técnica en segmentos cortos uno podría utilizar los criterios menos estrictos y con una caída en el amplitud o en el área de un 20 por ciento siempre y cuando la duración no aumente más de un 10 por ciento uno podría hacer un diagnóstico de un bloqueo en un segmento corto la desventaja es que esto quizás sólo sea aplicable para el lunar a través del codo o el peroneal a través de la cabeza del peroné que es la única subenergios donde uno puede hacer una estimulación secuencial con cierta seguridad ellos ponen los criterios que son bastante estrictos entonces para esos criterios uno tiene que mirar cuánto aumentó la duración para saber si el criterio va a ser de un bloqueo definitivo o bloqueo para un bloqueo probable en miembros superiores ellos proponen siempre una disminución del 50 por ciento en la amplitud y si uno tiene equipo que mide el área pues entonces sólo con el 40 por ciento uno podría hablar de eso los miembros inferiores se van mucho más al extremo y ponen un 60 por ciento de caída para el tibial lo cual puede ser sensato sí pero me parece que es exagerado un 60 por ciento de caída del peroneal en la pierna porque el estímulo del peroneal en la cabeza del peroné es bastante sencillo aún en pacientes que tengan problemas pues de sobrepeso pero estos son los criterios pues que ellos con los que ellos estuvieron de acuerdo estas dos diapositivas las voy a pasar rápido porque quiero simplemente resaltar una cosa y es el hecho de que la conducción sensitiva debe estar normal a través del mismo sitio donde se encontró el bloqueo motor tanto para un bloqueo que sea definido como para un bloqueo probado es parte del examen va a incluir hacer la conducción sensitiva a través de ese mismo segmento cuando yo sea factible esto lo trae también Dumitru que menciona que sea el bloqueo solamente motor pero si uno hace la mixta o la sensitiva a través del mismo segmento esas conducciones van a estar preservadas y este es un ejemplo miren como la conducción motora del mediano va cayendo a medida que se va haciendo el estímulo más proximal sin embargo la conducción sensitiva captando en el en el aquí en el pulgar o en el dedo medio miren como se preserva la conducción sensitiva a pesar del bloqueo de los acciones motores entonces es una técnica que es fácil de hacer hay algunos que proponen unos criterios menos estrictos de bloqueo este artículo salió en la revista de neurología neuropsiquiatría neurología neurocirugía y psiquiatría en 2005 ellos cogieron 10 pacientes con neuropatía motora multifocal que es un mundo de pacientes dado lo raro en la enfermedad pero quizás pecaron en que cogieron sólo 10 pelagatos como grupo control ellos proponen que digamos si las el cuadro clínico es muy subestivo una caída en el área mayor del 23 por ciento sí o en un segmento distal o del 29 por ciento en un segmento proximal o una caída en la amplitud 32 por ciento en un segmento distal 33 por ciento en un segmento proximal podría ser un criterio suficiente para el diagnóstico de un bloqueo en la conducción ellos lo mencionan es porque esos pacientes tenían un cuadro clínico muy subestivo a la enfermedad y se mejoraron con la gama globulina de tal forma que si se hubieran utilizado los criterios estrictos de caída del 50 o del 60 por ciento no hubieran cumplido sus criterios y los pacientes no se hubieran beneficiado entonces ellos básicamente dicen que si usted está desesperado y el cuadro clínico le parece muy muy compatible uno podría utilizar estos criterios menos estrictos de bloqueo en la conducción siempre que se va a hablar de bloqueo en la conducción entonces se debe descartar que haya dispersión temporal y por eso es muy importante la medición de la duración del estímulo de la respuesta proximal y se descartar que haya una cancelación de fases que es un fenómeno que se puede presentar cuando es reenervación y siempre que sea posible sería interesante hacer estímulos secuenciales o inching que es el término con el que se conoce en inglés ¿Qué otros signos se encuentran en estas enfermedades? puede haber algunos signos de desmilización y entonces uno puede encontrar ocasionalmente que las latencias distales están prolongadas que es donde uno empieza a patinar ya no empieza a patinar si el paciente tiene una polineuropatía una neuropatía con bloqueos o una polineuropatía con el tiempo se empieza a perder axones y entonces ya las respuestas motoras distales van a estar de más baja amplitud y desafortunadamente hasta un 20% de estos pacientes pueden tener disminución en la amplitud de las respuestas sensitivas terminando de enredar las cosas y esto se va a ver en los pacientes que tienen enfermedades más graves que han tenido más pérdida axonal y que tiene una duración más larga de la enfermedad y como otro dato interesante la denervación de los músculos para espinales torácicos se puede observar hasta en el 50% de los pacientes ahora si voy a los casos esta diapositiva la quise poner así porque uno usualmente cuando está haciendo estudios de polineuropatías uno tiende a hacer un nervio motor de un lado y otro nervio motor en el otro lado presumiendo que el reflejo va a ser igual pero a veces el reflejo no es igual y esta es una enfermedad en donde es muy importante hacer los nervios en espejo si hice el peroneal de un lado hago el peroneal del otro lado estos estudios me los facilitó un colega que me ha facilitado muchos más informes para esta reunión que muchos de mis colegas profesores por fin echa el vainazo en público si Andrés es un paciente que ha sido en 1976 y consultó con un cuadro de apenas dos días de evolución al parecer había tenido una enfermedad viral tenía malestar general y una cefalea y presentaba habilidad en el miembro inferior izquierdo en el examen físico tenía una reflexia kiliana izquierda tiene una apariencia en uno de cuadros flexores de cadera y aductores de cadera izquierdos el cuadro de ese derecho estaba en cuatro tenía un tríceps y un deltoide derecho en cuatro y unos dorsiflexores del pie izquierdo en dos miren la asimetría de este cuadro clínico cuáles sensitivas fueron normales cuando hicieron las motoras cuando tenía esa debilidad próxima le hicieron las motoras del femoral en un lado no se obtuvo respuesta y en el otro lado se obtuvo una respuesta se destacó una latencia muy retardada y un mamarrachito ahí de amplitud ya enseguida vuelvo con ese tema de la amplitud del motor del femoral por ley de Murphy hicieron el fibular derecho en el lugar de derecho el fibular izquierdo y salieron normales tanto ese como el tibial le hicieron un mediano derecho que fue normal y un ulnar derecho que mostraba un fenómeno muy interesante y era que la amplitud se iba muriendo progresivamente parecido a este ejemplo que les mostré anteriormente que a medida que uno se va yendo más proximalmente se va cayendo mucho más la amplitud hicieron las respuestas tardías que no aportaron como mucho al diagnóstico y le intentaron unos reflejos H muy guapo, ¿sí? este reflejo H salió en un lado y en el otro lado, en el lado que estaba más afectado que era el izquierdo, no salió la electromiografía pues llevaba muy poco tiempo de evolución y encontraron solamente reducción del reclutamiento en algunos grupos en el tibial anterior y en los músculos que eran como el E3, L4 o el femoral con esos hallazgos el estudio fue concluido así el estudio electrofisiológico con hallazgos que no cumplen a la fecha criterios absolutos para polineuropatías a la fecha de los días de evolución se puede hablar de compromiso accional motor agudo de los nervios femorales o el territorio de las raíces L3, L4 bilateral se recomienda repetir el examen en dos semanas para establecer un diagnóstico electrofisiológico preciso María Clara María Clara está conectada Sí, 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 profe, sí estamos tres en uno Ah, bueno usted, ¿cómo hubiera podido solucionar eso? Mire eso, la conclusión se puede hablar de compromiso accional motor agudo de los nervios femorales sobre el territorio de las raíces L3, L4 ¿cómo hubiera podido usted desempatar eso en el primer examen? Pues, profe, primero lo llamó a usted Profe, no, o sea, lo que usted nos acaba de explicar hacerle un espejo ¿Hacerle quién? Pues hacerlo en espejo y hacer también... No, en espejo se lo hicieron los dos femorales estaban hechos uno sin respuesta y el otro con respuesta de latencia retardada ¿Profe, el aductor? No Usted tiene que estar agregando a diferenciar entre una afectación de un nervio periférico y de una raíz ¿Cómo la diferencia? Sí, la anterior, profe ¿Cuál? Sí, la anterior No Profe, ¿por qué no? No No, porque hay que ser apelado en esta Sí, le hace una sensitiva Sí, si el nervio es el que está dañado Sí, la sensitiva va a estar alterada Si la lesión es de raíces si la lesión es preganglional la conducción sensitiva va a estar normal Entonces, en este paciente haberle hecho un femorocutáneo medial por ejemplo, hubiera podido contribuir Afortunadamente, en este caso no se hizo el femorocutáneo medial porque ese femorocutáneo hubiera salido normal porque en esta enfermedad las conducciones sensitivas están normales Entonces, si lo hubieran hecho de ese se hubiera terminado de enredar el pobre electromiografista Este paciente le repitieron el estudio un mes después Entonces, dice, historia de cuadro al parecer viral de malestar general y cefalea, seguido de debilidad general en mi hemisferior izquierdo fue tratado con gamma globulina y mejoría importante ya lograba marcha en talones y puntas había una debilidad del cuadricepsis izquierdo y no había déficit sensitivo Una vez más, las conducciones sensitivas salieron normales Miren, el femoral que ya se había recuperado mucho en un mes ahí está en el recuadro más pequeño el femoral izquierdo un mes antes no se obtenía conducción ahora sí se obtenía una conducción con una latencia normal una morfología que es bifásica subiendo como dos poblaciones de neuronas miren el barrido con el que se hizo esta conducción 10 milisegundos y el otro femoral seguía con la latencia retardada y esta morfología bifásica pues que no es la usual del femoral esta vez se le hicieron el fibular izquierdo y el fibular izquierdo mostraba una caída importante pasaba la amplitud de 5,7 a 1,8 por debajo de la cabeza del peroné el fibular izquierdo, derecho perdón seguía manteniendo unas respuestas normales hicieron un pirial que no mostró pues como un hallazgo llamativo y ese lunar seguía con el mismo vicio de irse muriendo progresivamente en ese mismo lado tenía un mediano motor que fue normal ahí están los porcentajes de las caídas con respecto al antebrazo y a través del codo y si ustedes se fijan ninguno de los dos cumple los criterios estrictos de caída del 50% en esos segmentos recuerden siempre que hay una caída de la amplitud del lunar en el antebrazo se debe descartar un Martin Gruber porque el cuando hay un Martin Gruber si el el nervio va a llevar el nervio cubital va a llevar más acciones en la muñeca que el de los que lleva en el codo entonces siempre que uno tenga una caída de estas es importante hacer un estímulo del mediano en la foto antecubital otra vez hicieron las respuestas tardías que no mostraron como nada llamativo y la electromografía seguía sin mostrar pues ningunos hallazgos que como lo característico de esta enfermedad que aparte a pesar de la debilidad no suele haber tanta enervación fue concluido como un estudio compatible con una neuropatía motora multifocal con bloqueos con mejoría comparado con el examen previo ese paciente lo vi yo este año este estudio ya si es mi hijo lo hice el 30 de julio y por eso fue que quise traer estos casos paciente con historia de una mononeuropatía motora multifocal en octubre de 2019 mejoró con gama globulina y actualmente refería una sensación de estar más tieso del lado izquierdo como si le fuera dar un calambre recuerde lo que mencioné de la actividad ectópica distal al sitio de bloqueo esos pacientes tienen síntomas positivos y la sensación es como si tuvieran espasticidad como si tuviera un hipertono y la fuerza y los reflejos eran normales las conducciones abajo fueron normales las sensitivas los femorales seguían estando con las latencias alteradas si uno sigue viendo esos femorales para muchachos joven como muy pequeños es que cuál es el problema yo de Bushbacher no tomo los valores distales porque se le metió a la corte un poco de manifríos pero las proximales si les creo el problema es que la el rango de amplitud que da Bushbacher para el femoral es entre .2 y 11 es decir lo que salga .com entonces una amplitud una respuesta de .2 como fueron las que le salieron al colega está dentro de los límites normales según Bushbacher le volví a hacer el fibular motor entonces miren que el fibular motor izquierdo sigue con el bloqueo la amplitud cae un 88% en el segmento de la pierna pero miren la duración el equipo mío si está programado para medir la duración del pico negativo entonces miren que la duración del pico negativo pasó de 6.5 a 12 eso es un aumento del 46% y recuerden que para que se haga el diagnóstico de un bloqueo definido la duración próxima no puede aumentar más de un 30% entonces a pesar de la caída tan grande que tiene esta amplitud solo se podría hablar de un bloqueo probable y de un bloqueo definido por ese aumento en la duración del potencial proximal el otro fibular seguía estando bueno el lunar seguía con esa caída cae un 25% miren sin que se aumente la la duración esto no cumple ni el criterio de la caída ni el criterio de si cumpliría el criterio pues del no aumento en la duración pero no el de la caída de la amplitud pero le hice el otro lunar el lunar del lado izquierdo y el lunar del lado izquierdo si presenta un bloqueo muy claro miren que la amplitud cae de 7.7 a 1.7 por encima del covo es una caída del 88% y miren que la duración es la misma entonces si cumple los criterios de lo que es un bloqueo definido pero en este caso además hay una caída en la velocidad a través del codo y recuerden que una de las características de esta enfermedad es que en el sitio donde se bloquea la conducción motora no se bloquean los acciones sensitivos entonces es normal que la amplitud caiga casi un 50% cuando uno hace el estímulo entre la muñeca y por debajo del codo por la cancelación de fases que tienen las conducciones sensitivas pero entre por debajo del codo y por encima del codo solo cayó muy poco que el usual en estas conducciones sensitivas entonces esto demuestra que lo que se está bloqueando a través del codo son solo, y miren que la velocidad está normal son solo los acciones motores y no los sensitivos por el factor de seguridad que mencioné anteriormente le dice unos cuantos músculos hay por ejemplo porque realmente no aportaba gran cosa la electromiografía en este paciente presento otro caso para mostrar el espectro de esta enfermedad una preguntita usted encontró algo en la literatura que dijera porque yo pensaría que si es algo inmune que leemos la monoglobulina uno esperaría que el bloqueo pueda cambiar pero entonces en esos pacientes la literatura dice que el bloqueo persiste a pesar de que se haga el tratamiento con inmunoterapia no sé, esa parte si no la revisé si el criterio de mejoría clínica incluye también el electromiográfico que el paciente se tenga que mejorar también del bloqueo exacto, me quedaría la duda porque si el paciente vuelve a recurrir entonces ahí el diagnóstico para el neurólogo para poner la inmunoglobulina sería que la comparar con la electropresa que ha tenido bloqueos o solamente se quedaría con la clínica no, en este paciente patinaron mucho porque los anticuerpos creo que salieron negativos creo que eso fue lo que me contó Dionis que los anticuerpos habían salido negativos entonces estaban con la duda si si se trataba una neuropatía motora multipocal o si se trataba otra enfermedad pero yo realmente no revisé si el criterio de mejoría con la gama globulina era también electromiográfico ¿sí? esa sí es una pregunta que vale la pena planteársela de pronto a Dionis si está conectada que nos explique o algo voy a mencionar otros dos casos como para mostrar el espectro de la enfermedad ¿sí? José es un paciente que consultó por varios años de sensación de hormigueo en las manos que uno dice, ah, tú en el carpeano le hago dos conducciones, listo sale para pintura y ya pero además de eso tenía un hormigueo en la zona anterior del tercio distal del murlo derecho en el examen físico tenía una fuerza y unos reflejos normales en los miembros superiores en los inferiores la fuerza era normal tenía un patelar derecho en cero y un izquierdo en uno y un aquiliano izquierdo en uno y un derecho en dos miren la simetría de esto todas las sensitivas fueron normales incluyendo las comparativas que le empecé por ese lado pensando que tenía un túnel carpear cuando le hice los femorales, la misma historia un femoral no se obtuvo y el otro tenía una latencia muy volada pero con una amplitud dentro del amplio rango que da Hussbach cuando le hice los medianos motores es muy interesante la caída, los síntomas de este paciente posiblemente eran por la caída de ese mediano motor en el antebrazo viene que el mediano izquierdo cae un 29% no cumple el criterio pero solo la duración aumenta un 14% en cambio en el lado derecho cae un 40% con un aumento de un 31% en la duración por cosas del Alzheimer se me olvidó poner la distancia y por eso no está calculada la velocidad estos mamarrachos que ven aquí es porque cada vez que uno tiene una caída de la amplitud motora del mediano en el antebrazo uno está obligado a descartar que el paciente tenga un marinache entonces uno tiene que dejar la barrita captando ahí en el abductor corto y estimular el ulnar tanto en la muñeca como por debajo del codo porque en el marinache que es como el reverso del Martin Gruber el ulnar le va a devolver unas acciones que le ha llevado al mediano y se los devuelve en el antebrazo esto va a hacer que el mediano lleve más acciones acá que los que lleva en la fosa antecubital y le puede uno hacer confundir con un bloqueo en el antebrazo abajo miren estos tibiales uno de los tibiales tenía una caída del 9 con 1 al punto 7 el otro de 9 a punto 7 uno tenía un aumento en la duración del 75% o sea que tenía dispersión más bloqueo el otro si no tenía un aumento en la duración y ese si era un bloqueo con muy poco fenómeno de dispersión y los ulnares miren el ulnar del lado izquierdo presentaba una caída del 54% en la amplitud la duración no aumentaba demasiado aumentaba solo un 22% pero miren que la velocidad de conducción motora en el antebrazo estaba muy disminuida caía a 18 metros por segundo entonces en donde él empieza como a patinar en el espectro de esta enfermedad de si sigues tratándose de una neuropatía motora con bloqueos o si estoy tratando de una polineuropatía desmielinizante tenía por allá algunos signos de enervación que le encontré para un gemelo pero no aportó pues como mucho más y yo lo reporté así de hecho la del izquierdo muestra una latencia muy retardada se observa algo de dispersión temporal en el tío al izquierdo pero en los otros nervios el fenómeno predominante es el bloqueo y lo reporté como una polineuropatía motora con bloqueos en la conducción y el último caso es este este caso es mucho más viejo tengo un hablador representado en la reunión esto fue hecho con un equipo más viejo que el que tengo actualmente este es un cuadro clínico de 10 días de evolución de pérdida de la fuerza que se inició en la pierna izquierda y en la mano ipsilateral miren la asimetría de esto al examen físico lograba una marcha independiente con este paja izquierdo había una reflexa aquileana bilateral y había una parecia del adductor corto del pulgar en forma bilateral las conducciones las usé más o menos el que tenía un radial sensitivo en 8.6 que está un poco por debajo y unos urales que si bien están por encima de 4 microvoltios no eran pues como los más bonitos del mundo el femoral una vez más estaba por ahí con la latencia volada el fibular mostraba un bloqueo muy claro la amplitud caía un 85% en el segmento de la pierna el otro fibular estaba normal este ideal mostraba una caída del 58% en un lado y del 61% en el otro lado sin un fenómeno pues como claro de dispersión temporal y en el modo mediano miren el fenómeno que presentaba había dispersión más bloqueo este equipo no me medía la duración entonces pero miren lo llamativo de esto las latencias motoras distales estaban retardadas recuerdan lo que mencioné en las diapositivas iniciales que con la progresión de la enfermedad se pueden alterar las latencias distales a medida que ya se van perdiendo realmente los axones tenía un bloqueo muy claro en el segmento del antebrazo pero también la velocidad de conducción motora caía en el antebrazo entonces uno empieza a patinar estoy ante una polineuropatía desmelinizante o ante una neuropatía motora multipocal que ya ha progresado y ya tiene los otros rasgos sutiles de la enfermedad los ulnares estaban bien y en las ondas F tenían un poquitico retardadas las ondas F y la electromiografía como les insisto no es algo que da mucha información en estos pacientes al primer paciente no le hice respuestas tardías Oscar hubiera valido la pena haberle hecho al paciente cuando vino al control después del año unas ondas F ¿Usted qué opina? ¿Al primer paciente? Sí, el primer paciente el que tenía los tres estudios que fueron los dos primeros hechos por un colega y el tercero lo hice yo pero no le hice respuestas tardías ¿Hubiera valido la pena hacerle otra vez las ondas F? Jorge, yo pienso que no ¿Por? pues teníamos unas primeras ondas F que estaban normales sí era como una pues hubiese de pronto podido hacer algo de indemnización pero de pronto hubiese podido enredar un poco más el diagnóstico muy bien craso error, yo también cometí el mismo error dije ¿para qué le voy a hacer unas ondas F a este paciente? ya tenía unos estudios previos con ondas F que fueron normales que no aportaron nada sin embargo en estos pacientes vale la pena hacer las ondas F pero por una razón distinta este artículo salió en Músculo y Nervio 2011 reportan una pequeña serie de casos de pacientes con neuropatía motora multifocal que mejoraron con gama globulina ellos cogieron nueve pacientes de estos nueve pacientes siete mejoraron y dos no mejoraron la mejoría fue hecha por criterios clínicos por una escala que es la misma escala que se utiliza para desenlaces en la esclerosis lateral amiotrófica y por los puntajes pues motores ellos encontraron que los pacientes que tenían ondas A anormales recuerdan que en una reunión previa les dije lo de las ondas A anormales las que aparecen en muchos nervios, las que aparecen con estímulos supramáximos las que tienen una morfología compleja la presencia de estas ondas A al parecer era un predictor de respuesta al tratamiento con la gama globulina en este pequeño grupo de casos entonces valdría la pena quizás hacer las ondas A las ondas CF perdón pero no tanto para buscar la respuesta de las C sino para ver si aparecen ondas A de morfología compleja o algo que le puedan orientar que este paciente quizás tenga un factor pronóstico positivo para la respuesta a la gama globulina en el segundo estudio no parece que hubiera muchas ondas A por aquí aparecen de pronto algunas ondas A pero no son las ondas A pues así de morfología compleja y son en el tibial que es un músculo que suele tener ondas A en un nervio que suele tener ondas A a continuación voy a mencionar los dos diagnósticos diferenciales más importantes de esta enfermedad uno son las neuropatías de atrapamiento desafortunadamente estos pacientes terminan operados ¿sí? estos son unos casos que salieron en esta revista que es la revista de neurología estadounidense ¿sí? miren como se ve la atrofia a tener en este paciente ¿sí? y aquí se ve una enorme estetaplastia que le hicieron esto es cirugía de cirujano plástico que son los que liberan el túnel así porque claro al paciente se le han empezado a atrofiar los abductores cortos y dieron a sus un túnel carpeano y ¡chum! lo cortaron en ambos lados como el paciente no se mejoró dieron no puede ser que el atrapamiento es más proximal aquí se ve una cicatriz más bonita pero cicatriz enorme de un intento de liberación quizá en ese elusivo diagnóstico que es un síndrome del pronado redondo entonces el paciente terminó operado arriba y abajo y este paciente lo que tenía era una neuropatía motora multifocal que yo pienso que hubiera sido fácil de diagnosticar porque en un túnel carpeano las sensitivas van a estar alteradas distalmente el otro diagnóstico diferencial que es el más enredado es la esclerosis lateral amiotrófica ¿cómo lo podemos intentar diferenciar? en la neuropatía motora multifocal la debilidad sigue el trayecto de un nervio periférico en cambio en la esclerosis lateral sirve el trayecto de una raíz nerviosa pero siempre hay problemas en la esclerosis lateral amiotrófica se puede presentar un fenómeno de pseudo bloqueo cuando hay muchos potenciales neuropáticos a medida que uno se va más proximal puede haber un fenómeno de cancelación de fases en unos segmentos muy largos y las amplitudes pueden caer la ELAO es obviamente mucho más frecuente que la neuropatía motora multifocal pero siempre hay otros peros ¿cuáles son? uno es que en la neuropatía motora multifocal puede que no se encuentran los bloqueos y no se encuentran por dos razones uno porque el bloqueo puede ser muy proximal suponga que el paciente tiene un bloqueo del ciático en la región glútea o en el muslo no tenemos forma electrofisiológica confiable de determinar que ese paciente tiene un bloqueo en ese sitio no podemos hacer un estímulo por encima del bloqueo o a veces cuando el bloqueo es en el punto de ER o en las raíces y lo otro es que estos bloqueos pueden ser dependientes de la actividad entonces está esta referencia de este nodera desafortunadamente esta referencia de nodera está en Neurology y la condenada Neurology es impirateable ni siquiera por Sci-Hop se puede bajar así es que le muestro no más el resumen del artículo ellos dicen que estos pacientes pueden tener un bloqueo que es dependiente de la actividad y que eso permitiría diferenciar la neuropatía motora multifocal de los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica entonces ellos hacen un test que es como parecido al que uno hace en la miastenia o en las enfermedades de la transmisión neuromuscular y los ponen a hacer una contracción durante un minuto solo que esta contracción es dado por estimulación magnética tengo que decirle a Dionis a ver si con el juguético que ella tiene podemos hacer esta prueba porque lo que hacen es fatigar el músculo después de un minuto de contracción voluntaria máxima y eso se llama el test de fatiga magnética entonces ellos cogieron nueve pacientes que tenían una respuesta inequívoca a la gamma globulina pero que no tenían el bloqueo en la conducción y encontraron que seis de estos pacientes post ejercicio presentaban el bloqueo no sé si uno puede hacer algo parecido haciendo una fatiga como la que hacemos para los pacientes con miastenia gravis poniéndola que el paciente active durante un minuto voluntariamente eso si no se habría que ensayarlo si vuelvo a haber algún paciente de estos sería para ensayarla eso tiene una explicación y es porque en los sitios donde hay bloqueos en la conducción hay una hiperpolarización entonces se presenta un fenómeno y es que cuando hay unos impulsos unos trenes de impulsos largos se activa mucho la bomba de sodio-potasio esta bomba empieza a sacar tres iones de sodio hacia afuera y a meter dos iones de potasio entonces esto va ocasionando que haya como un exceso de cargas positivas extracelularmente y causa que se hiperpolarice en esa zona la membrana y esto puede explicar también algunos de los síntomas que estos pacientes tienen que es la fatigabilidad en los músculos afectados y que lo podrían hacer confundir con una enfermedad de la transmisión neuromuscular la otra peste de esta enfermedad yo utilizo mucho los parespinales torácicos cuando estoy buscando diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica porque son unos músculos que no se suelen denervar en radiculopatías a diferencia de los lumbares bajos o de los paracervicales desafortunadamente hasta la mitad de los pacientes con neuropatía motora multifocal pueden tener denervación en los músculos parespinales torácicos entonces puede que uno se termine enredando con esto y hay algunos reportes de esclerosis lateral amiotrófica que cuando progresa rápidamente las conducciones pueden simular un bloqueo estos son unos casos de dos pacientes que tuvieron un curso rápidamente progresivo y cuando uno mira las conducciones pues uno dice sí claro hay unos bloqueos en la conducción ellos proponen una teoría que es parecido para explicarlo en términos sencillos como cuando uno recibe un paciente que le dieron un navajazo y le cortaron el nervio y uno le hace las conducciones uno las condiciona al día siguiente el nervio todavía conduce porque no ha habido como una degeneración axonal no había la degeneración valeriana pero si uno repite el estudio posteriormente ya ha habido una degeneración suficiente para que no se obtenga la respuesta entonces ese es el cuadrito que ellos traen entonces ellos dicen listo cuando el paciente viene por primera vez al hacer el estímulo distal se obtenía esta respuesta y al hacer el estímulo proximal se obtenía una respuesta con un aparente bloqueo pero cuando ya le hicieron el estudio de control un par de meses después se observó que ya ambas amplitudes estaban pequeñas entonces ellos reportan un par de casos de una esclerosis lateral amiotrófica rápidamente progresiva cuyas conducciones inicialmente se observaba como si tuviera un bloqueo y termino con esto entonces cuáles son las recomendaciones en estos casos siempre hacer los nervios en espejo es decir, hacer los dos peroneales o los dos tibiales evaluar el femoral motor que es una cosa que uno no lo tiene como metido en los protocolos de polineuropatía uno siempre suele evaluar en las piernas pues los tibiales o los peroneales hacerlas sensitivas a través del sitio de bloqueo motor buscar las ondas A por ese factor pronóstico para la respuesta a la gamma globulina estar atento a las variantes anatómicas en el antebrazo ver que el paciente no tenga o un Martin Gruber o un Marinacci si es técnicamente factible hacer el lynching porque el criterio de esta neuropatía motora con bloqueos es que el bloqueo es en un punto muy específico entonces una estimulación secuencial nos va a permitir establecer el sitio de bloqueo para los que no tenemos plata para el Audi Q5 ni para un equipo que midiera el área de las respuestas habría un truco y es usar el software del test del estímulo repetitivo el software del test de estímulo repetitivo permite medir el área entonces es muy sencillo uno hace, monta el paciente lo pone como en el software en el programa de estímulo repetitivo pero lo ponga en single en el estímulo único y le hace uno el estímulo proximal y el estímulo distal y el aparato le mide a uno el área de las dos respuestas entonces uno podría hacer una comparación del área de las dos respuestas porque recuerde que el criterio de caída del tamaño del área es menos estricto es de un 40% con respecto a la caída de la amplitud obviamente ese software no mide velocidad pero uno podría medir la velocidad haciendo la conducción con el software normal y evaluar los parespinales torácicos dado que esta enfermedad puede presentar denervación ahí y la denervación en los parespinales torácicos es un signo de mal pronóstico para la recuperación del paciente en el tratamiento con la gama globulina eso era lo que estaría hoy recuerden que estoy buscando pacientes con TEC moderado y grave así me puedo jubilar que se encuentran en la campanilla pero también ya está listo ya está listo para la recuperación del paciente y ya está listo y ya está listo y ya está listo la separación del paciente y ya está listo y ya está listo